Con el fin de prevenir de manera oportuna a la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa sobre la llegada de otro frente frío al territorio, este sábado 5 de diciembre, acompañado de descenso de temperaturas, lluvias y actividad eléctrica. El titular de la dependencia, Jesús Enrique Alcocervasto, explicó que la masa de aire de este fenómeno, el número 18, arribará desde las primeras horas del sábado a la península. Se espera un registro térmico mínimo de entre 12 y 14 grados en el cono sur del estado, así como vientos moderados en toda la entidad y oleaje elevado en todo el litoral yucateco. El Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procibe pronosticó también que durante el 3 y 4 de este mes habrá precipitaciones moderadas con actividad eléctrica sobre Yucatán debido al ingreso de aire marítimo tropical y a la formación de una vaguada. Por este motivo, recomiendan a la población en general tomar las precauciones necesarias. Reportar cualquier emergencia al número 911 y respetar las indicaciones que emitan las autoridades oficiales. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Tele Yucatán te informa. Gracias.